La respiración nos cura. Respira y cúrate. Soy H. Severo. Comenzamos. Respira y cúrate. Las células consumen oxígeno incansablemente para liberar energía y los nutrientes necesarios e indispensables para realizar todas las actividades y funciones. La manera en que respiramos participa en cómo se acidifica o cómo se alcaliniza nuestro cuerpo. Por supuesto, existen muchos actos en nuestra vida, tanto emocionales como psicológicos, que influyen en la respiración. Cuando estamos estresados, fatigados, molestos o tenemos miedo, sin darnos cuenta, damos pequeños sorbos inquietos y poco profundos y expulsamos el aire hacia afuera rápidamente. Esto acidifica nuestro cuerpo. En consecuencia, hacemos que no llegue el suficiente oxígeno a todas las células. Por otro lado, cuando estamos relajados, felices, inhalamos suave y profundamente antes de soltar el aire lentamente. Esto alcaliniza nuestro cuerpo y se evidencia con una sensación de vigor, vitalidad. Nuestras defensas se refuerzan y al mismo tiempo se evidencia la disminución de enfermedades. Una de las actividades que favorece enormemente la oxigenación de todas nuestras células es la actividad física. Esto puede alcalinizar o acidificar nuestro organismo. El ejercicio físico bien realizado es alcalino. Sirve para eliminar ácidos y toxinas. Además, tiene grandes beneficios cardiovasculares. Fortalece los huesos y articulaciones. Elimina el estrés. Refuerza el sistema inmunológico y mejora nuestro estado de ánimo. Por el contrario, si se realiza una actividad física escasa o excesiva o inadecuada, el cuerpo se tornará más ácido, incrementando la producción de cortisol, lo que se traduce en pérdida de masa muscular, aumento de peso, disminución del deseo sexual o disminución de la testosterona en hombres. Existen dos tipos de ejercicios físicos. Anaeróbicos, que significa de baja o media intensidad y de larga duración, es decir, con oxígeno. Y anaeróbicos, que significan de alta intensidad, corta duración, es decir, sin oxígeno. Por ejemplo, correr a un ritmo razonable es bueno, pero si lo hacemos a un ritmo tan intenso que ni siquiera podemos mantener una conversación con nuestro compañero de ejercicio, sería anaeróbico, es decir, de alta intensidad, sin oxígeno. Un ejemplo de ejercicios anaeróbicos es el fútbol, cuando forzamos nuestro organismo o cuando solo ejercitamos con pesas. Por otro lado, correr también se vuelve anaeróbico cuando lo hacemos por largos periodos de tiempo, hasta el agotamiento. El ciclismo, cuando paseamos, es aeróbico. Pero si ascendemos largas y pronunciadas pendientes que nos impidan respirar con normalidad, es anaeróbico. En cualquier caso, es anaeróbico todo ejercicio que realicemos hasta quedar exhaustos. El dolor muscular es el resultado de la falta de oxígeno. Cuando el agotamiento es más grave, puede manifestarse con dificultad para dormir, sistema inmunológico bajo, estrés, vértigo, mareo, respiración acelerada, baja concentración, entre otros. Según algunos estudios, los efectos de alguna práctica deportiva prolongada y excesiva podrían provocar alteraciones en la estructura del corazón. Por lo tanto, es conveniente evitar los ejercicios de forma intensa que nos llevan al agotamiento. De ahí, la importancia que se comience con un proceso y plan de entrenamiento gradual. Cuando corremos o nadamos largas distancias, incluso cuando subimos escaleras, deberíamos saber hasta dónde llega nuestro límite. Y si nos sentimos fatigados, lo mejor es descansar y recuperarnos. Y luego podremos continuar, ya que de lo contrario, el cuerpo se volverá más ácido. Y en vez de tener un beneficio para nuestro organismo, lo perjudicaremos. Las personas que viven cerca del mar, de la playa, pueden aprovecharse de los múltiples beneficios que nos aporta hacer ejercicio cerca de la costa. Basta con estar en la playa para sentir los beneficios del agua de mar, en las vías respiratorias y en la piel. Ahora podrás comprender por qué cuando vamos a la playa sentimos el aire distinto en nuestro cuerpo. Nuestra piel cambia. Nos sentimos con más paz y vigor. El aire está cargado de ínfimas partículas de agua de mar que desprenden las olas al romper y la cantidad respirada será mucho mayor. Sin embargo, no solo es importante la respiración para alcalinizar el cuerpo. También la alimentación es un factor que debemos tomar en cuenta. El doctor alemán Otto Heinrich Pamburg, premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año 1931, descubrió que las células cancerosas y de otras enfermedades necesitan un medio ácido para poder desarrollarse. Los alimentos ácidos impiden que llegue el oxígeno y los nutrientes a nuestras células, originando enfermedades. Por ello, debemos dirigirnos hacia una vida más alcalina y menos ácida. Pero, ¿cuáles son esos alimentos alcalinos? Fácil, son todas las frutas y verduras frescas sin cocinar, porque la cocción acaba con todas sus propiedades y nutrientes, además de volverlas ácidas. Los frutos secos, semillas, nueces y los cereales integrales también entran en una categoría saludable. Aparte, lo que bebes ha de hacer alcalino. Hoy en día tenemos acceso en el mercado al agua alcalina. Es precisamente la que yo consumo. Da clic en el link de arriba donde hablo sobre los beneficios de este vital líquido alcalino. Debes saber que la mayoría de las bebidas son ácidas. Me gusta el vino y la cerveza, lo reconozco. Sin embargo, debes saber que son ácidos. También los refrescos, el café tostado, algunos tés, incluso el agua común que tomamos. Otra razón más para que veas mi video sobre los beneficios del agua alcalina. Si fumas, no solo acidificas tu cuerpo, sino también todas tus células. Tus órganos los intoxicas en su forma más elemental. Reduces el nivel de oxígeno que llega a cada una de tus células. Y por lo tanto, estás más propenso a enfermedades en todas sus formas. Si complementas tu alimentación moderna con suplementos alimenticios, debes verificar que estos son elaborados a base de fuentes orgánicas de origen vegetal y natural. Que estén certificados y regulados para que fortalezcan aún más tu alimentación y contribuyan en la alcalinización de tu cuerpo. Y por lo tanto, te otorguen salud y bienestar. Precisamente yo consumo este tipo de nutrientes. Por eso te los comento. Si decidimos llevar una vida alcalina, conseguiremos evitar el cansancio, irritabilidad, dolor de cabeza, las infecciones, eczemas, desmineralización ósea, insomnio. Pero lo más importante es que nos sentiremos con más vitalidad y ganas de vivir. Incluso veremos que nuestra piel se rejuvenece, nos sentimos más plenos y nos vemos más bellos y bellas. Por último, te recomiendo hacer al menos 5 respiraciones conscientes al día. Respirando larga y profundamente, inflando el vientre, retener el aire por un par de segundos y luego exhalar la totalidad de todo el aire. Para conseguir el elixir de la juventud, solo tenemos que pensar positivo, sonreír, comer alimentos vivos, hacer ejercicio, complementar nuestra alimentación con nutrientes orgánicos y sin duda, respirar de forma alcalina. La salud siempre nos hace más atractivos. La salud siempre las hace más atractivas. Por favor, suscríbanse, activen la campanita. También, la próxima información que les comparta les enriquecerá de salud y plenitud. Mi visión es transformar la vida de las personas hacia el bienestar y una calidad de vida armónica. Mi labor humana, principal, es ofrecerles un camino que la garantiza. Hasta pronto. Sous-titrage Société Radio-Canada